Los tres grandecitos y uno que ni a grandecito llega. Cruz Azul, Pumas y América están en la liguilla del fútbol mexicano. No así el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Cruz Azul con algunas dificultades, con algunos problemas, con un susto ciertamente contra el Lobos Boab, que en los últimos seis partidos había hecho un buen trabajo. Sufrió un pequeño susto. América, el campeón no pudo ganarle. El campeón, en casa del campeón, no pudo ganarle al América. Los Pumas, por fin le ganan a su primer vivo del certamen. Aunque si la siguiente semana queda afuera, pues en realidad habría sido siempre un muerto y no habrían ganado a ningún vivo ese torneo. Y la chiva rayadas del Guadalajara, luego del triunfo de Morelia, se sentenció. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Por su tercer torneo consecutivo. Se dice en los últimos diez de no clasificar a la liguilla del fútbol mexicano. ¡Maravilloso modelo deportivo de éxito! Así está la tabla. Cruz Azul, América, Pumas, Santos y Monterrey están clasificados. Todavía falta Tigres, Toluca, Morelia, Querétaro o Pachuca. Veo a Jorge Petrasanta que se está enojando, que se está calentando, que se está poniendo como Hulk. ¡Como Hulk! Por cierto, falleció Stan Lee, creador del universo Marvel. Le mandamos un abrazo hasta el cielo. ¡Pietriña! Pero estoy disfrutando de tu speech más americanista que otra cosa, ¿eh? No es una realidad, Pietra. ¿Qué es una realidad? Pues lo que ha dicho hasta ahora. ¿Qué es una re extraño que parecía Push? Y por extraño me parecía... No, no voy a colaborar al cerruche. No, no. Lo pasó, Ricardo Push. ¡Pietra! Pero ¿de qué es una realidad? ¿Qué es una realidad? De regreso con todos ustedes. No, entraste muy lento, hermano. Más ponchos. Estás con ponchos, papá. Una, dos, tres. ¡Vengase, vengase, vengase, vengase! De regreso con todos ustedes aquí en Calla. Ya escuché. Estamos Ricardo Push, Jorge Pietrasanta. A ver, Jorge Pietrasanta. Sí. La realidad de los cuatro grandes. Cruz Azul es el primero. América, el campeón no pudo vencerle. Cruz Azul sufrió un sustillo ahí con lobos, pero bueno, ganó. Los Pumas por fin le ganan a su primer vivo, aunque bueno, si queda fuera de la Toluca, pues será un muertillo. Gracias a Pumas, porque es vivo y si va a ser muerto es por los Pumas. Es que Pumas... Es el mejor visitante del torneo. Sí. Y del año, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Y del año, de todo 2018. Y las chivas rayadas del Guadalajara. Tus chivas... ¿Qué? Terribles. Bueno, ahorita lo platicamos. Cruz Azul. Se lleva un susto de Lobos Boa porque le empieza a hacer partido y después... Ah, susto. Y después... Sí fue un susto. Bueno, le ganaron el partido. Y después se lleva... Pero le pudieron meter cinco en el primer tiempo, Álvaro. Sí. Y el mejor Cruz Azul. Fue un desastre, Lobos, en la primera parte. Nada más dije... Nada más dije, se llevaron un susto. Bueno, segundo tiempo un ratito. Pero... Se llevaron un susto. Pero fue muy superior Cruz Azul. Sí, al final de cuentas. ¿Cómo le cuesta a Cruz Azul cuando el rival se le echa atrás? Se vuelve predecible, se vuelve de dinámica muy lenta. Ten cuidado porque hemos hablado mucho que Cruz Azul va a priorizar y lo está haciendo el terminar arriba en la tabla para apelar a esa localía. Termina como el mejor local ya del campeonato. Invicto en los partidos que disputó. Nueve, ¿no? En total tuvo como local Cruz Azul. Pero cuidado que si Cruz Azul va a jugar la ida en una liguilla, saca un resultado negativo y tiene que venirlo a buscar al Azteca contra un rival que priorice defender ese hipotético resultado, a Cruz Azul le va a costar mucho trabajo, ¿eh? A Cruz Azul le va a costar mucho trabajo. Además, estadísticamente, las otras cuatro que ha sido líder del torneo se ha quedado en cuartos de final. Bueno, la última vez que ganó la Copa 2013 se enrachó con ocho partidos en donde llevaba un buen número de victorias. El que le diga, no, uno, cero en la ida, uno, cero en la vuelta y viene la América. Esta película yo la he visto muchas veces de Cruz Azul. Por eso le digo a la gente, sí, apoye, sí, quiéralos. Pero ilusionarse con Cruz Azul, no. No, es que este Cruz Azul... El de Benjamín Galindo fue aquel que se enfrentó a Azteca, ¿no? Se olía muy bien. ¿Sabes qué? Sí, me parece que le ha faltado a esos equipos. Lo que hoy sí tiene Cruz Azul. Y yo no quiero hacer demasiado énfasis en la figura de Ricardo Peláez porque me parece que le dimos demasiada atención a los medios, sobre todo previo al torneo. Y todavía durante el campeonato hemos hablado mucho de Peláez como el gran responsable. Dos títulos de liga, dos de confederación. Yo no le quito ningún mérito, pero en momentos determinantes creo que sí esa figura de un director deportivo capaz te termina ayudando. Y creo que a esos anteriores Cruz Azul, a esas versiones, el de Marcareán, el de Galindo, el de Romano, el que me quieras decir, hubo un momento en el que les faltó que alguien les dijera, a ver, espérense, va por acá el tema, que pusiera orden, que hiciera algo distinto, que se tirara un speech como el del otro día de Ricardo en el vestidor de rayados, por más que algunos criticaron por qué tenía que hablar. Ricardo, ¿te recuerdas aquella final Cruz Azul-Monterrey? Cruz Azul venía arrasando, ¿eh? Y a Monterrey le íbamos ganando 3-1, ¿eh? Sí. Ese Cruz Azul olía delicioso. Este huele más lejos. Perfume más lejos. Huele más lejos. Al Cruz Azul de 2013 de Memo Vázquez con Ricardo, no le pasa lo que le pasó con América Latina. Ah, bueno, podría ser. No le pasa lo que le pasó con América Latina. De eso estoy seguro. Por eso ha hablado toda la temporada de la capacidad de reacción que ha tenido este equipo de Cruz Azul. No la tenía anteriormente. A ver, es que también. No la tuvo. ¿Ha estado a prueba su capacidad de reacción? Sí, sí ha estado. Porque, por ejemplo, con Pachuca no tuvieron ninguna reacción. No, es que ese ha sido el peor partido de la temporada. El peor. Y creo que todos los equipos tienen un mal partido en la temporada. Pregúntale al Barcelona el fin de semana. Todos los equipos tienen un mal partido. Por lo menos en la campaña y el de Cruz Azul fue Pachuca. Yo me quedo con dos momentos de reacción importantes de Cruz Azul. Aquel partido muy de arranque de torneo en Tijuana, con el tema de uno menos, de un partido muy bravo que Cruz Azul termina empatando con mucho mérito. Y aunque no termina por ser una referencia, porque le dura muy poquito a Rayados, el arranque de la final de Copa. Ok. Que juegas de visita, que Rayados creo que arranca bien el partido diez, quince minutos, Cruz Azul se sobrepone y después le da un repaso a Monterrey. La última vez que tres de los grandecitos, que tres de los grandecitos estaban en los primeros lugares. En el Apertura dos mil seis, carajo, ya pasó el tiempo. ¿Pero quién lo ganó? Lo ganó el ocho, las Chivas. ¿Pero quién, Chivas? Porque acuérdense que se habían cumplido ya los diez años para ganar título. Porque las Chivas ganan cada diez años, ¿eh? Lo gana Chivas echando a dos de los tres, ¿no? Bueno, dime dónde está. Aquí, agradezcan que Chivas no se va a meter, agradezcanlo. Dime dónde estaba Cruz Azul. En el liderato. Y no fue, se quedó en cuartos. Primer lugar, dos mil seis, este dos mil seis. Sí, pero tenía Chivas en la liguilla, ¿eh? Tenía Chivas. Y ahora no está Chivas en liguilla, agradezcanlo. Te voy a decir una cosa. En serio, agradezcan. Yo me recuerdo de una liguilla, Chivas Cruz Azul, en donde todavía dirigía, Palencia ya estaba con Chivas, estaba Enrique Ojitos Mesa, y cruzó el partido de ida, si mal no lo recuerdo, ganó dos cero, tres cero. Van a la vuelta con Guadalajara. Y les vapuleó, pero sabroso. Le dio la vuelta, ¿eh? Sí. Osvaldo en la portería de Chivas. Entonces, ¿qué se ilusionan de este Cruz Azul? Porque se ve distinto, huele distinto. De verdad. Ok. De estos grandecitos. Y no está Chivas en la liguilla. De estos grandecitos, no grandes, sino grandecitos, Ricardo Puch, si solo hubiera un torneo de tres, suponiendo, hipotéticamente, pero si no suponemos, no hay programas deportivos entretenidos. De estos tres, ¿quién sería campeón? Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Ahí tengo que decir algo que dijo Pietra. Cruz Azul no le ganó a la América, ¿eh? No, no, de acuerdo, pero lo superó. Y América es el coco. Sí, 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 pero al final de cuentas es todo. Es cierto que la América no le ganó ni a Pumas ni a Cruz Azul. A ver, pero espérame. Es cierto que ya una cosa... Pumas iba con dos menos y le empató. Eso sabe triunfo, ¿eh? No, no, no. Y contra Cruz Azul estaba encima Cruz Azul. Nada le sabe. Y Pumas sacó, y Cruz Azul sacó los puntos y América también. ¿Cuándo para ti ha sido un argumento sabe a? No, 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 no. Nunca ha sido un argumento. A ver, ¿sabe o no supo ese día, Ricardo? Sí, sí, supo. Claro, supo triunfo. Pero aquel día contra la universidad hay un factor determinante que lo hemos platicado mil veces, que tiene que ver con la lesión de Arribas, que si no sucede, América no empata el partido. Bueno, son los imponderables del partido. Ya lo sé, pero sí hay un mérito de América en irlo a buscar, pero hay un factor determinante. ¿Imponderables del partido? Hay un factor determinante que no sería imponderables del partido. Por eso se sabe triunfo ese empate. Ahora, en beneficio de la duda de América, yo sigo quedándome con Cruz Azul si fuera de esos tres. En beneficio dándole la duda a la América, la liguilla es distinta. Y de esos tres, el más acostumbrado, el que mejor le entiende, el que sí termina teniendo un plus por la historia, por la camiseta, por la gente, por lo que me quieran decir de América, es el equipo de América. Ve esta reacción de América contra el campeón y de visitante. Sí le da un extra a la América estar en la liguilla, que no lo tiene Pumas y que hasta ahora no lo ha tenido. El campeón no pudo ganar a la América porque el campeón era el obligado en casa. Porque el árbitro Quique Santander no pita esto que es un penal clarísimo. Porque debieron revisarlo en el VAR y no revisaron nada. Para mí es penal sin revisión. También. ¿Quién usa el penal? ¡Hombre, papá! No, 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 el movimiento es claro. Oye, sé objetivo, por favor. Sé objetivo, pero no seas tú tendencioso, Jorge Pérez. No, yo no soy. Tú sí va a no estar en la liguilla. Lo está diciendo Ricardo Puch, no están. Es penal, es penal. Estamos analizando la América. Si yo hago así, hago así. No, él no hizo así. Siempre estuvo pegado así. Siempre estuvo. Separa esta parte del brazo para claramente... ¡Ah, Ricardo! Por favor. Separa la parte del brazo, hace este movimiento y separa la parte del brazo. A ver, si yo soy exagerado, ustedes me ganan. ¿Cómo le hizo? ¡No! Si no es pasito del sábado en la noche, Morales. Pasito, tun, tun, tun. Estabas bailando tú en el viaje. No, no, no. A ver, ¿quién era el obligado, Santos? El obligado. El campeón. El local. Es que cualquiera de los dos. Y venía de un muy mal partido, Santos. Tal vez de su peor partido. Entonces, el campeón no le ganó a la América. A América puede ser satisfecho con ese resultado. Lo que sí, Kike Santander, con esa que no marca, le quita la oportunidad a Santos de aspirar al liderato. A ver. Y se la mantiene a la América. Jorge Pietrasanta. Y se la mantiene a la América. Una vez más, Chivander. América con Chivander tiene récord negativo. No ganó América tampoco, ¿eh? ¿Ah, no? No, pero debió perder. Pero debió perder. Suma puntos. Generalmente suma puntos con Santander. No. Sí. No. No. Le saqué el dato. Mira, lo sacamos el otro día. El partido de Pumas. Sí. Están tirando tu argumento al suelo. No, no están tirando nada. Claro que sí. A la basura. Suma puntos. Si no puedes conmigo, no le pidas ayuda a Ricardo. No, 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 sí puedo contigo. Pero claro que puedo. Estás argumentando cosas que no son ciertas. Mira. No, no perdió. Rolling, bending. Siempre suma. A ver, échate un bending, rolling, tírame un jab o tírame lo que quieras, pero... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero estamos en lo cierto. Ah, en su certeza. Mano clarísima. ¿Quién debió ganar el partido? Santos. Santos. No lo ganó. ¿Por qué? El campeón lo pudo. Eso no era mano. ¿Por qué? Por el árbitro. Por Quique Santander. No puede ser que sea mano. No es mano nada más para ti. Tú no has dicho que habías jugado fútbol y fútbol americano y no sé qué tantas cosas jugaste. Sí, sí, sí. Esto no puede ser mano. Nada más para ti no es mano. Nada más para ti. En todo el país y más allá. Solo para ti. Así satanizaban a Copérnico y Galileo Galilei diciendo, solo tú piensas eso. Y miren. O sea, te acabas de comparar con él. Por una mano en un partido de fútbol. Se acaba de comparar con Copérnico. Eso es no tener madre, Álvaro. En serio, ¿eh? No, bueno. ¡Salud! Salud. Bueno. Hablando de no tener madre. Tus chivas rayadas del Guadalajara. Son huérfanas, ¿eh? Y sobre todo con la playerita que sacaste. ¿Y esta jerga qué? No, ni qué decir. Cuesta más de dos mil pesos, Jorge Petrasanta. Vas al mercado y compras la clásica jerga para papear. Bueno, vale eso porque tiene el escudo. Vale eso porque tiene el escudo. Se lo quitas y no vale nada. A mí no me parece tan fea, ¿eh? ¿De verdad, Ricardo? Creo que no sé si voy a terminar cayendo en defender lo indefendible. Eso va a dar moaré. Pero a mí no me termina pareciendo tan fea. Ah, qué huele. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira, ahí está. ¿Qué huele, Ricardo? ¿Eso sí te gusta? Con escudo esa jerga vale dos mil pesos. Con escudito sí vale dos mil. Oye, ¿no les da vergüenza a ustedes que además tengan ahí a los Pumas de la UNAM también? ¿Por qué? ¿Cómo? Muéstame la camiseta. Muéstame la camiseta otra vez, por favor, Marquiño, ¿eh? Mira nada más. El escudo de Chivas. Muéstame otra vez la camiseta. Estimo a mis amigos de la marca, pero ahora sí se la volaron, ¿eh? No, no, no. Hasta los Pumas ahí están. Tienen a un rival. Mira, ahí están los Pumas. No. Ahí están los Pumas. Esa es la marca. No, qué vergüenza. Mejor pongan ahí una águila, qué sé yo. Esa es la marca. ¿Cómo van a poner eso? En fin. Bueno, ahí está este equipo tan mexicano, pero fundado por un belga. Ha completado por ingleses y con la bandera francesa de uniforme. La crisis no es real. ¡Ah, caray! ¿Y habrá crisis para el Barcelona? No, un Merezolari está ahora. ¡Chicharito! ¿Un tronco? Él lo dijo, ¿no? Bueno, Ricardo Pucci lo va a criticar, va a decir que es un tronco. Él lo dijo. Pobrecito.